Mira Karin, estos son nuestros equipos, bueno, estos son los que están acá, los que están revisándolos antes de entrega Y estos son los equipos que ya tengo listos para salida, ya, si te das cuenta, ya, bueno, son tuyos y también los de otros clientes más que tengo ya para entrega Lo que pasa es que se me han parado acá porque acaban de informarnos que Marvisur está, este...